¡Damas y caballeros! ¡De la orquesta de Rafi Levy, la selecta Sammy Marrero! Muchas gracias, gracias. Saludando a Memo y a Vale que se encuentran presentes, para ustedes con mucho cariño esta melodía. Divino libro del saber, en vano intentas predicar a toda esta humanidad, que se sumerge en el placer. Voy hacia ti por comprender, cómo lograr felicidad, si es la señal amor y paz. Impregnala dentro en mi ser, que todo sea amanecer, que ignore toda falsedad, y que por siempre vea brillar, la luz que nace de la fe. ¿De qué te va leyendo más con rebeldía, sabiendo que sin tristeza no existe alegría? Viven en un mundo de lágrimas y desengaños, que te hagan daño, así es la voz de fútbol, ¿qué pasará con el reto de nuestros días? ¿Cuándo aprenderemos que todos somos seres humanos? Pasan los años, y con el tiempo, sus pensamientos se consumen por el humo de un humano. Cacho, en cuenta de que estás sobreviviendo, en lo que llamamos hoy, en la calle, salva de la cementa. Y en el momento, que arremate mi persona, sin saber lo que es realmente, en el fin, te vamos dentro. ¿Dónde te han quedado los valores que te han inculcado? ¿Por qué tú te mataron a tus hermanos, si a mí me lo te han enseñado? Yo no debes saber qué malo soy, a tu malidad que se consume, a tu espú, a tu espú, de la zona de ritona, la mala gente. ¿Qué pasará con nuestros niños cuando crezcan y que ganen cuenta? Que están creciendo entre gente violenta, se morirá la mente que queda con vida, mientras la podrida se crea en cantidad noventa. ¿Qué serán las amistades peligrosas? Que con la boca te ofrecen pétalos y voz, pero en el fondo de su alma, resistirá la calma y explotarán sus intenciones. Malició, sientes temor cuando miras a tu alrededor y en los espejos gritas a ver tu propio reflejo. Ven la imagen del que no razona, que uno es bueno y uno es malo, ha enterrado en la misma persona. Zona, la cuadrona, que el espectro, y se ha quedado con los que creen que son perfectos. Y es muy cierto, y es muy cierto. Acá el dicho que te dice, dime con quién ando y te diré si ya estás. ¡Muerto! Llegante vale que vivas con remedía, sabiendo que sin tristeza no existe alegría. Viven en un mundo de lágrimas y desengaños, que te hagan daño, así es la moto. ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Divino el libro del saber que malo enseñas, a toda esta humanidad que se consume, a que se escú, a que se escú, de la zona territorial a la mala hiela. Por haces de personas queman a maldad, cuál es su único propósito es el daño. ¿Y él es el cambio? Sobre ambiciones, garantías y compasión, en la ignocencia y humildad que la es verdad. Nadie puede decir por qué es lo primero, si es lo más que el espíritu lo huele más sincero. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, demostrarle al mundo las reglas del juego. Que nadie caiga en el abismo del cinismo, que conduce al mismo sismo del egoísmo. No se puede predecir lo que es incierto, no se puede levantar lo que está muerto. Es imposible combatir con lo invisible y es por eso que mantengo mis ojos abiertos. Este es el drama del indecente, que se salven los culpables y se jodan los signos del chichijón. Que este va esperando en la bajada, en la entrada, si no te cogen la salida. No son palabras para abrirte las heridas, porque lo que yo traigo se llama psicología. El poder... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lejos! ¡Todo es lo que queremos, mujeres, dinero! ¡Todo es lo que no lo conseguimos con la buena o con la mala! Sabiendo que sin risqueros no existe alegría, a mi vez hay un mundo de lágrimas y desengayos que te hagan daño, así es la moda. ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Bien!